Mire qué historia, en el Museo Nacional de Arte este jueves abre al público la exposición de Monnet y el impresionismo sobre la obra del pintor francés Claude Monnet y su influencia en los creadores mexicanos. La exposición ha generado muchísimo interés, muchísima expectativa, aunque como nos cuentan Rodolfo Zárate y Carlos Moreno, solo incluye tres obras del que es considerado el maestro del color y la luz. Monnet es un artista disidente, el arte estaba dictado por la academia, ya había fotografía, los impresionistas corresponden a ello, una suerte de instantánea, atrapar lo que la luz y el color configuran en el paisaje, hará que obviamente la academia lo rechace. Romper con las líneas para crear ambientes lumínicos llevó a Oscar Claude Monnet a crear un movimiento artístico que no solo revolucionó el arte en Francia, sino en Europa y el mundo. Tres obras que representan la evolución personal del artista podrán verse desde este jueves en el Museo Nacional de Arte, donde dialogan con piezas de mexicanos como su contemporáneo José María Velasco o el campechano Joaquín Clausel, que conoció a Monnet en su estudio. Seguramente Monnet no sabía dónde estaba Campeche, pero ese joven que lo fue a visitar y que dijo, maestro, usted me acaba de dar la clave. Seguramente le daría un gran gusto saber que inauguró quizá el movimiento más querido de la historia del arte. También artistas que lo siguieron como Carlos Rivera, Francisco Romano Guillemín, Armando García Núñez y Mateo Herrera. El objetivo de la exposición del MUNAL, que permanecerá hasta el 27 de agosto, es acercar al público mexicano a la sensibilidad del movimiento impresionista. Venir a ver Monnet luces del impresionismo es un reencuentro no sólo con el gran maestro impresionista, no sólo con los diálogos de los grandes maestros mexicanos, es una forma de una cita privada con él. Monnet luces del MUNAL